Te saluda Richard Arauz. Para usted que está buscando la pinca ideal, te presento esta propiedad. Eres una persona que la apasiona en agro, ama la galantería, la agricultura y está buscando una pinca en venta en la vereda Ortina, a dos horas de la cabecera municipal de Belén de los Santaquíes. Tenemos esta pinca de más de 100 hectáreas por escrituras al día, lista para la venta de la pinca. Costa de una casa en madera con un buen estado, potreros con divisiones en cercas eléctricas y alambre de púas, abundante agua de quebradas y nacederos, carretera que queda a una hora de la pinca, no llega hasta la finca ganadera. Un corral con todas las comodidades para el manejo del ganado. La pinca ideal para desarrollar el proyecto con más de gusto, tierras espectaculares, muy férfiles para cultivos de la región y convertirla en una hacienda. Y como si fuera poco, la pinca ideal obsequia un programa de cómo hacer abonos orgánicos para que potencie la producción agrícola y pecuaria. Toda esta maravilla en tan solo 160 millones de pesos, ¿cómo le parece? ¡Súper barata! ¡Ah! Y tiene también cultivo de plátano y yuca para el gasto de la pinca y otras muy buenas cuentas. Hermosa, ¿verdad? Escríbeme o llámame al número que le aparece en el video o toca el link que está en la descripción del video que te llevará directo a mi whatsapp. Y suscríbete al canal y activa la campanita para cada que suba una pinca sea el primero en verla. Si le gustó la pinca, pero no cumple las características que está buscando, compártela para que otras personas que andan buscando pinca puedan verla. Y escríbeme o llámame para ayudarlo en el proceso de la búsqueda de la pinca ideal. Espero tu mensaje o tu llamada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!